Estoy viviendo solo de recuerdos Alimentándome de la ansiedad Cada minuto, cada pensamiento Se hace más lento cuando tú no estás Fueron mil causas de tu despedida Y me pregunto si regresarás Las cosas quedan donde las dejaste Solo una cosa quiero preguntar ¿Cómo te voy a olvidar? Si cada día cuando me despierto Miro siempre tu cara Sin ti las noches siempre son más frías Más en las madrugadas A nadie cuento lo que estoy sintiendo Cuando estoy a solas no hago más que llorar ¿Cómo te voy a olvidar? Si entregué todo y sin darme cuenta Te perdí entre mis manos Me faltó tiempo para hacerte entender Que desde siempre te he amado Pasan los días y no me acostumbro A respirar si conmigo tú no estás ¿Cómo te voy a olvidar? Fueron mil causas de tu despedida Y me pregunto si regresarás Las cosas quedan donde las dejaste Solo una cosa quiero preguntar ¿Cómo te voy a olvidar? Si cada día cuando me despierto Miro siempre tu cara Sin ti las noches siempre son más frías Más en las madrugadas A nadie cuento lo que estoy sintiendo Cuando estoy a solas no hago más que llorar ¿Cómo te voy a olvidar? Si entregué todo y sin darme cuenta Te perdí entre mis manos Me faltó tiempo para hacerte entender Que desde siempre te he amado Pasan los días y no me acostumbro A respirar si conmigo tú no estás ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Gracias.